Ahí estamos Ahí vamos señores A la estatua de la libertad ¿Qué tal? Está siendo un poco de frío Hace mucho viento pero la vista está padrísima Aquí estamos Ya volvemos también aquí A el Worldwide Trade Center ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa es esta de Brooklyn La ciudad de New Jersey ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahí está la estatua de la libertad. Vamos a verla un poquito por acá. A ver si se ve. Ahí se ve un poco. Bueno. Está un poco atrás de los. Ahí está. Ahí. Eso es lo primero que veían. Como les dije hace rato. Ya. Sale. Entonces vamos a estar un rato por aquí. Vamos a ver el museito que hay por acá. Y ya nos regresaremos. Nos regresaremos a la isla de Manhattan. Bye. Chau. 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 Gracias.